Soy el guayaba, y por Jalisco me ando, cuatro letras conforman en el cartel Patrón don Mencho, mis respetos, siempre firmes con el viejo, como debes ser Jefe, equipo y coordinado, un equipo preparado, para lo que hay que hacer Soy un hombre humilde, sin miedo al enemigo, no le tengo a nada El que se ponga enfrente, barra mango de volada Inteligencia aquí me sobra, soy cabrón aquí no hay de otra Bueno para las armas, cuando hay que detonarlas Cargado atraigo la pechera, calladito logro lo que quiera Lo que un día había soñado, la vida voy gozando 1-6-J-N-G, voy con todo, bien firmes con el cartel Suenan los radios, estamos al pendiente, he parado un par de B Los drones, los tostones y las donas, listos pa' lo que hay que hacer No se olvida de su gente, les da la mano cuando puede Lo más importante son mis hijos, que los cuido y Dios me los protege Mi esposa la lleva aquí en la mente, noche y día y pienso en billetes Mi carnal por un lado, que en las buenas y en las malas siempre he estado Soy un hombre preparado, un San Judas va colgado Que me cuida y me protege, por donde quiera que hago Me gustó la buena vida, poco a poco voy subiendo pa' arriba La mente positiva y motivada en mi familia Y eso es mi motor Gracias por la confianza A mi patrón Don Mencho Y a mi me dicen el guayá A mi patrón Don Mencho Y a mi patrón Don Mencho A mi patrón Don Mencho